¡Ah! ¡Es al revés! Por lo que veo, todo es un juego para ti, tío. ¡Todo es un juego! ¡Todo es un juego! ¡Sí, así es! Estoy de acuerdo contigo. Es bastante aburrido seguir las reglas todo el tiempo. ¡Súper! ¡Oh! ¡Eres una fuente de inspiración para mí, Messie Carpintero! Comamos el postre primero y la comida después. ¡Eres un saboteador social! ¡Sí! ¡Eres un saboteador social! ¡Los dos están locos! ¡Basta! ¡Ah! ¡Esto es divertido! ¡Ah! ¡Esto es divertido! Por favor, tío, tranquilo. Harás que nos expulsen de el trinco. ¿Tú? Algo me decía que no eras de fiar. Ahora vámonos de aquí. ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Tú me estás conmigo! ¡Oh, no! ¡Él quiere quedarse! ¡Eso es el alma de la fiesta peta! ¡Ah! ¡Y no vuelvas a subir a este tren! ¿Puedo ver su boleto, carpintero? ¡Oh, oh, oh! Él está conmigo, Messie Stewart. Dale un boleto, dale comida. Pon todo el carro comedor en mi cuenta. Después límpialo inmediatamente. Para que podamos seguir divirtiéndonos. ¡Ah, ja, 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 ja! Mi carpintero cavernícola se fue. Quisiera tomar esto y... Un momento. ¡Qué buena idea se me ocurrió! Museo. Tu mazo de carpintero cavernícola será una gran contribución para nuestro museo. ¿Es todo lo que vale? La verdad es que ya tenemos muchos mazos antiguos. Sin embargo, si llegaras a encontrarte con uno de estos, podrías convertirte en millonario. ¡Qué mala suerte!